Tienes un ministerio evangelístico, dice el Señor, con las almas. Hay amor, dice, tú tienes dones de liberación, dice el Señor. Yo te he dado esa unción, dice, para libertar al cautivo, dice el Espíritu Santo. Yo te he puesto en este lugar como ayuda, dice el Señor, porque hay un ministerio grande en tu vida también, dice el Señor. Tu casa, tu familia, me va a servir, dice el Espíritu Santo, y mirarás que yo estoy contigo. Y las finanzas que el diablo te ha querido quitar, se van a hacer de vuelta, dice el Señor, porque tú has dado de todo, dice, por este lugar. Tú has puesto, dice, tú has puesto la esperanza y la confianza, dice el Señor, en mí. Y has dado hasta de donde no tienes, dice el Espíritu Santo. Pero yo te voy a multiplicar, tus finanzas, tu bendición, será grande, dice el Espíritu de Dios. Porque tú amas a los siervos, dice el Señor. Señor, la recompensa va a ser grande para ti también, dice el Espíritu Santo. Tiempo de bendición viene, tiempo de fortaleza viene, tiempo de cambio viene, dice el Señor. Tiempo donde yo me glorificaré en este lugar, en tu vida, en tu familia, que no ha querido obedecer, dice el Señor. Voy a romper las cadenas y las altaduras que atan sus almas. Muchos te critican y hablan diciendo que estás loca. No, dice el Señor, es mi Espíritu que mora dentro de ti. Es mi Espíritu, dice el Señor. Nuevas lenguas te va a dar el Señor. Nuevas lenguas, interpretación. Vas a interpretar las lenguas, dice el Señor. Tú las vas a interpretar, dice el Espíritu Santo. Yo te voy a dar, dice, a través de mi Espíritu, la interpretación, dice el Señor. Ahí está, fuego de Dios que confirma, fuego de Dios que confirma, fuego de Dios que confirma. Fuego de Dios que confirma. Santo, santo, santo. Recuérdense, dice el Señor, que van a venir grandes siervos míos aquí también, dice el Señor. Y se van a gozar, porque voy a derramar una presencia gloriosa sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus...